Acaba de llegar a los cines de nuestro país, Sonic 2, secuela que continuará las aventuras del puerco spin, quien después de establecerse en Green Hills, quiere demostrar que tiene madera de héroe. La prueba de fuego llega con el retorno del malvado Dr. Robotnik y su nuevo compañero Knuckles, en busca de una esmeralda que destruye civilizaciones. Sonic forma su propio equipo con su compañero Tails y juntos se lanzan en una aventura que los llevará por todo el mundo en busca de la apreciada piedra, para evitar que caiga en manos equivocadas. Si tienes la oportunidad de ver esta película en su idioma original, te recomiendo mucho que así la veas, porque el doblaje de Luisito Comunica es terrible y durante todo el filme nos entrega una voz plana que desentona con la gente que sí se dedica a esto. La película mantiene el mismo ritmo y tono que en la primera entrega, el humor sigue siendo simplón pero efectivo haciendo destacar a Jim Carrey, pues con su carisma y expresiones únicas hace que cualquier situación por muy absurda que parezca sea completamente divertida y nos entrega un villano caricaturescamente malvado, extravagante y terriblemente divertido, es genial verlo hacer locuras con tal de ganarle a Sonic. Los efectos especiales son un tanto inconsistentes, tenemos escenas donde el CGI se ve muy bien, pero después hay algunas secuencias en donde pareciera que estamos viendo un trabajo incompleto. En términos generales creo que esta secuela se mantiene en la línea de la primera entrega y es una digna segunda parte donde conoceremos más del universo de Sonic y veremos muchos más personajes y elementos del videojuego, y sinceramente creo que la van a disfrutar en familia, yo le doy 3 de 5 estrellas, quizás si lo hubiera visto en inglés hubiera llegado al 3.5.